Ah, pero eso lo mandé al grupo, ¿verdad? Sí. Ok, primero vamos a revisar el planteamiento y nos vamos a ir arriba. Hicieron los tres casos, ¿verdad? Ok, vámonos arriba. Sí, y después al final vamos a decir cómo es que lo va a presentar, pero ahorita miremos lo más neurálgico que son los cálculos matemáticos. Sí, 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 solo voy a abrir el que mandé al grupo porque este era el anterior. Está bien. Sí. Está bien. Gracias. Gracias. Bueno, ahí está el RTN, el nombre de la persona, la edad de todos. Perdón. Y luego dice que el primero tiene un sueldo mensual. Póngale habilitar contenido para que 160 mil empiras. Ok, después tenemos que el sueldo anual ya revisó que es la suma de todo, ¿verdad? De todos los 12 meses en la fórmula. Muy bien. Ahora vámonos, solo vamos a analizar. Exacto, muy bien. Vamos a analizar el primero. Entonces vamos al décimo cuarto mes. Exacto. Son en junio, se recibieron, recibió 160 mil empiras y él solo calcula el excedente, ¿verdad? Ahí tiene una fórmula. Sí. Exacto, ahí está, está bueno. Luego dice. ¿Dónde es que usted le da para ver la proveniencia? Ok, ubíquese ahí en donde están los 36 mil 622 70. Ah, pero es que lo que pasa es que ahí tiene fórmula. Entonces basta con que se ubique ahí y arriba ya sale la fórmula. Ahí arriba. Ahí ya sale la fórmula. Este es el salario que vamos a usar solo para rectificar. El salario mínimo. Así es. El salario mínimo. Entonces ahí le está diciendo que el que si gana arriba de 123 mil 377 30, entonces que el excedente es lo que va a grabar con mi ingreso grabable. Pero la plantilla ya tiene la fórmula, o sea que ya ya le graba el exceso. ¿Verdad? Sí. Ok. Luego dice que de vacaciones le dieron un bono por 31 días. Y como como el ingreso por vacaciones ya tiene la fórmula. Entonces ahí ahí es importante que le explique a los alumnos que eso ya está con la fórmula. Ellos ya tienen. Ellos ya tienen la plantilla. Ellos ya yo les mandé la plantilla. La licenciada y los alumnos ya tienen la plantilla. Entonces usted solo les explica que la plantilla tiene una fórmula y que ellos lo calculan automáticamente cuál es el excedente de las vacaciones. Lo que va a explicar a ustedes es que la ley acepta hasta 30 días y que por excedente es grabable. Y luego tenemos la bonificación por por bonificaciones por horas extras que ese ese empleado le pagó 30 mil en pilas. Recordemos que esos ingresos fueron del año anterior. ¿Verdad? Que sirven de base para el cálculo del año actual. Y luego tiene en otros ingresos no había nada. Y el total de ingresos grabables ya lo ya lo posesiones ahí donde dicen los dos millones veintiocho mil. Y ya me aparece la 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 fórmula. ¿Verdad? Que si usted le da ahí está. ¿Verdad? O si no, el que es lo que usted me preguntaba. Eh, 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 denle. O sea, ok. Ubíquese nuevamente ahí. Y se va a fórmula. Y después rastrear precedentes. Se va a fórmula. Fórmula. No, fórmula está en la parte verde. Fórmulas. En el menú. Ajá. Ahí tiene fórmula. Y después al lado derecho dice rastrear precedentes. Ahí está. Denle clic ahí. Y ahí le aparece. Entonces donde están los puntitos. Eso es lo que usted está sumando. El sueldo anual. Eh, le sumó el excedente. Eh, eh, le sumó el exceso de vacaciones. Le sumó la bonificación. Y si tuviera otros ingresos también se lo suma. ¿Verdad? Para que le explique a los alumnos cómo funciona. Qué es lo que realmente está sumando. Ok. Luego tenemos. Eh, sí. Ahí solo le doy guardar. Con, con que le de guardar ya, ya se quita automáticamente. Ajá. Entonces usted explica que los gastos médicos son 110 mil empiras porque la ley en Honduras eh, eh, concede 110 mil de gastos médicos anuales para las personas mayores o iguales a 65 años. Y luego el colegio, el colegio magisterial, el colegio profesional tiene que ser que paga 3.500 mensuales y que lo multiplica por 12 porque explica ahí que para tener derecho a poder trabajar como médico necesita estar colegiado y necesita estar al día con el pago de su colegiatura. Y luego tenemos la, me imagino que ahí tiene lo del INJUPEM, ¿verdad? Donde dice público. Ajá. Sí, aquí está lo del INJUPEM anual y también lo del Instituto Hondureño de Seguridad Justicia anual también, la aportación. Muy bien. Entonces tiene que explicar, pero ahí habría que explicar cómo se calcula lo del INJUPEM, ¿verdad? Que es el, porque ellos tienen el caso planteado. 1 por ciento. Ellos tienen el caso planteado. 1 por ciento del salario bruto. Igual que yo se los mandé a ustedes, ellos ya lo tienen. Los tres casos lo tienen ellos. Entonces yo me voy al total de los ingresos y lo multiplico por 9 por ciento. ¿Va a ser el total de los ingresos? Ricky, ¿y ese 9 por ciento es siempre? Sí, es la aportación que hacen los empleados públicos al fondo de pensiones por medio del INJUPEM, del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos. Entonces, al total de los ingresos anuales, que es 1.920.000, lo multiplica por el 9 por ciento. Y esa es la aportación del INJUPEM. Ahora bien, yo ahí le tengo una corrección, porque lo del Seguro Social, yo se lo sacaría y lo pondría en otros, porque el sistema o la plantilla automáticamente le rebaja los 350.000 lempiras. Ubíquese en los 737.902, posesiónese ahí. En los 737.902, ahí. Sí, pero es que usted se lo borró. Le puso otra fórmula. Entonces, ok. Ok, bueno, entonces sí, lo tiene con la fórmula de sumar todas las deducciones, ¿verdad? Sí, los gastos médicos, la colegiación. Sí, muy bien. Entonces tiene 300.000, ahora, sálgase ahí entonces, solo dale Enter. Ok, entonces me queda el total de las deducciones, 737.000, ¿verdad? Ok, estamos analizando en forma horizontal al primer empleado. Entre ahí le explica qué es lo que suma, ¿verdad? Suma la colegiación anual, el fondo de pensiones público y el privado, que, ¿cómo obtuvo los 60.000? Banco Atlántida. Por eso, pero acuérdese que tiene que explicarlo. Ah, sí, 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 tengo que hacer la fórmula. Exacto. O sea, ¿cuánto paga mensual y por 12? Ahí lo tiene usted en el documento de Word. ¿Cuánta es la aportación? Ok. No lo tengo descargado, pero eran 3.500, me parece, ¿verdad? No, no creo. Eran 3.500. Ah, el fondo de pensiones con Banco Atlántida. Ok, entonces 3.500 por 12. Está bien. Todos esos cuadritos, todas esas celdas, le tienen que explicar cómo lo obtuvo. ¿Cómo se obtuvo todo? Invierta tiempo en el primero. Claro, porque ya después, cuando pasa a los demás, es más fácil. Pero tiene que invertir tiempo. ¿Cómo explicar el primero? Que llegamos al total de deducciones y ahora vamos a la renta neta grabable. Y hay una fórmula, ¿verdad? Posiciónese ahí y le da rastrear precedente. No, dele Enter. Ok, ahora dele en fórmula, rastrear precedente. Para que ellos vean. Ahí está. Entonces, en renta neta grabable, lo que me está diciendo es. Ah, pero hay un problema. Bueno. Tengo. Váyase a la izquierda y hay un problemita. ¿Por qué no me está considerando los 719 mil? Váyase otra vez ahí como estaba. Rastrear precedente. No, no, ese yo no le confío tanto. Me voy a arrastrar precedente. Ahí. Mire, no me está considerando el total de deducciones. Y vaya hacia la izquierda. Váyase a la izquierda. Y me está diciendo. No, tiene que cambiar esa fórmula porque mire qué es lo que está haciendo. Está sombreando todo eso y no debe ser así. Porque estamos en la renta neta grabable que solo debería ser total de ingresos grabables menos las deducciones anuales. Eso es todo lo que haría decir. Menos las deducciones. Ajá, mire, por eso a mí no me cuadraba con el suyo. Entonces tengo. Ok. Las otras estaban buenas. Ajá, bueno, ahí la vamos a revisar después. Lo importante es ir aclarando este, ¿verdad? Por eso me extrañaba que le daba así. Bueno, ahora el sistema automáticamente le calcula el impuesto según tarifa. 242.678.70. Váyase a la tabla que usted preparó para que ellos vean cómo se calcula los 742. Ajá, 242.678. Entonces ahí le tiene que explicar la tabla. ¿Cómo funciona eso? Para el año 2024, porque estamos con retención en la fuente del 2024. Entonces tenemos una tabla que el gobierno publica y consiste en esto. Entonces lo explica ahí. Lo va a poder explicar bien la tabla, ¿verdad? Porque es importante. Acuérdense que estamos. ¿Cómo lo explicaría usted? Bueno, porque ya llegamos a la renta neta grabable, que es conmigo. Permítame. En el impuesto. Se está viendo la tabla. Le crees que tuve problemas con el internet ahorita. No sé si está. Se mira la tabla porque yo tengo el celular y en el celular no me aparece la tabla. Sí. Y se está viendo la tabla. Sí. Solo quedo un poquito más para arriba. Ahí está. 242.000. Entonces usted explica que la tabla es con tarifa progresiva, que es una tabla que publica el gobierno cada año. Y que para este año 2024, esta es la tabla, esta es la tarifa progresiva del 0, 15, 20, 25 por ciento. Esa es la tarifa progresiva. No sé si soy el único, pero no le escucho. Se escucha. No sé si soy el único, pero no le escucho. No le escucho. No le escucho. No le escucho. Entrecortado. Lee dice, Olman, que no le escucha muy bien. Es que él tiene la señal débil, pero yo sí le escucho. Creo que se fue al internet, ¿verdad? Ahí donde él. Sí. Solo que no. Creo que sí. Creo que sí estaba. Ahora sí le escucho. Se fue al internet ahí donde usted, Olman. Ahorita sí le escucho. Creo que fue un bajón aquí. Sí. Ahí donde usted. Porque aquí no me dio señal de que se había ido la señal de internet. Pero bueno. Sí, igual. Entonces estábamos explicando la tabla. Estábamos explicando la tabla. Que la tabla. Esta es una tabla que se aplica a personas naturales. Que personas naturales incluye comerciante individual y asalariado. Que en este momento la estamos usando para personas asalariadas. O sea, las personas asalariadas. No se preocupe por esos detalles. Y es que si algo se le escapa. Yo lo aclaro. Solo concéntrese en explicar lo que las tarifas progresivas y cuáles son los montos, el mínimo y el máximo. Que eso ya está dado por el gobierno de Honduras. Y el rango, que es lo que usted calcula y explica cómo se calcula el rango. Cómo se calcula el rango del mayor menos el menor. Y ese es el rango. Y que al rango es el que se le aplica la tarifa. En el caso, en el primer rango, que es de 209.369.62, se le aplica la tarifa del 0%. Y que, por lo tanto, el impuesto es de 0. Igual en el segundo rango. Una vez que ya explicó cómo se calcula el rango. Solo se le aplica la tasa que corresponde. Y ahí le va dando impuesto. Ahí póngale impuesto porque tiene de hasta rango. Coloque tarifa a la izquierda, donde está la tarifa. Y ahí impuesto. Exacto. Ahí impuesto. Y donde tiene los porcentajes. Tarifa. Impuesto. Ahí le coloca tarifa. Exacto. Entonces, eso, usted le da exactamente como lo tiene la plantilla. 242.678. Eso es lo que usted le está explicando. Aquí, yo aquí había cambiado los datos. Había puesto los de la tabla. Pero al hacerlo con la plantilla, cuando ya corregimos lo que era la tabla de la plantilla, ya nos daba igual a como nos daba la tabla. Pero al final te he enlazado los resultados de aquí. Bueno. Bueno, igual, ya borró la fórmula. Pero entonces lo explica. Hubiera sido bueno con la fórmula para que usted compruebe, para que ellos comprueben de dónde salió eso. Pero igual, si ya la borró, entonces todo lo le explica a ellos. Que jalen, coloque, ubíquese ahí en esa celda, donde dice en la plantilla los 242.000. Ubíquese ahí. No. En la plantilla. Exacto. Entonces ahora póngale rastrear precedente. Ajá. Entonces ahí para que le explique a los estudiantes que usted tomó ese valor de ahí de ese cuadro para ubicarlo ahí. ¿Verdad? Siempre acuérdese que es importante rastrear precedente. Diga. Ellos van a estar usando la plantilla también. Van a estar como llenándolo al mismo tiempo. Pues no sé qué instrucciones le va a la profesora. ¿Verdad? Ellos. Entonces usted explique bien, pero yo le voy a preguntar a la profesora si los estudiantes van a estar con la plantilla. ¿Verdad? Sería bueno que si usted, por ejemplo, muy buena pregunta la suya, Fis, porque siempre tenemos que evaluar si el alumno comprendió. Entonces sería bueno que usted se tome, digamos, 25 minutos o 30 minutos para explicar esto y luego los ponga a trabajar a ellos. Otra cosa, la plantilla. Permítame, que no hemos terminado, no hemos terminado, porque entonces ahora yo ya tengo la el impuesto según tarifa y lo tengo que ahora dividir entre 12 para saber. ¿Cuál es el impuesto que se le va a retener al empleado durante los 12 meses? Ahí está. Ahí la fórmula está mala. Porque es el los 200. Dele, dele, guardar para que le elimine esa raya azul. Ahora en la fórmula coloque eso. No, no, ya lo sombró todo más. Este es aquí entre 12. Ajá, entre 12. Ese valor entre 12. Y ahí está. Solamente que como ahí dice, bueno, ahí usted le explica a ello, ¿verdad? Y ese es el, ahora, coloque ahí la expresión impuesto a retener mensual. Otro cuadrito a la par de ese azul. No, ahí, sí. Sería, ah, que tiene ahí impuesto, impuesto mensual a retener. Ah, ok, está bien. Ahí déjame. Sí, impuesto mensual a retener. Y explica ahí que eso es lo que se le rebaja por planilla a los empleados en concepto de impuesto sobre la renta. Es decir, en la planilla, en la nómina de pago, ahí hay en las deducciones del empleado, ahí se le va a retener esos valores. En concepto de impuesto sobre la renta. Ahora explica el segundo, porque como son diferentes los tres, porque tienen diferentes edades. Entonces, explique el segundo ahora. Dixio, lo que permítame. ¿Qué pasó? Ahorita ya es que me van a venir a dejar la comida porque yo tengo de doce a una para comer. Entonces me iba a tocar salir de aquí, pero démosle con el segundo. Bueno, no sé, entonces si lo suspende hasta aquí y lo explica bien los otros, como usted prefiera. No, probemos el segundo, sí. Ok, el segundo, entonces usted explica. Ahora vamos al segundo empleado. Esta es una prueba con tres empleados. Ustedes siempre coloque el registro tributario nacional, el nombre del empleado. La edad es muy importante porque la edad me dice cuál es el monto de gastos médicos que se le va a asignar. Porque es un valor cuando tiene menos de 60 años, es otro valor cuando tiene de 60 a 65 años y es otro valor cuando se le tiene mayor de 65, igual o mayor de 65. En este caso vamos a ver que el empleado tiene entre 60 y 65, tiene 63 años y él ganó 120 mil empiras. Y ahí mira que hay cómo lo va a colocar. Ahora vamos a los cálculos. Nick, una duda, esto de la retención solo, bueno, aquí en Honduras solo es para las personas asalariadas, ¿verdad? No me equivoco. Sí, no va a decir aceleradas, ahí en la clase. Asalariadas, asalariadas. Sí, la retención en la fuente solo es para personas asalariadas, porque el comerciante individual tiene que presentar una declaración. Mientras que el asalariado no presenta declaración. Ahí, a mí se me dio lo de esto. Al final voy a usar una de las computadoras de aquí, porque no podía tener la de María Fernanda acá. Ah, ok. ¿Pero le dieron el permiso? Sí, sí me lo dieron. ¿Y le dieron permiso de usar la computadora? No le he dicho, pero sí le voy a decir. Pregúnteles primero, porque no va a tener problemas. No, o sea, por eso es bueno, es bueno preguntar, ¿verdad? No, sí, pero lo más seguro es que sí le digo. Ah, ok. Bueno, entonces ahí explica usted que los sueldos anuales, la sumatoria de los sueldos mensuales. ¿Verdad? Sí. Y luego el decimocuarto mes, explique que el decimocuarto mes es un bono que recibe el empleado en el mes de junio, ¿verdad? Y recibió 120.000 lempiras. Y ahí va a explicar por qué no hay valor en el exceso de 14 meses. ¿Por qué no hay valor en el exceso? Porque lo que recibió el decimocuarto no sobrepasa los 10 salarios mínimos. Exacto. Entonces no hay un excedente. Exacto, no hay excedente. Y lo que se graba es el excedente. ¿Verdad? Y ahí arriba usted tiene, ahí cuando iniciamos, ahí usted tiene el valor y usted lo tiene multiplicado por 10. Entonces, y todo el sueldo arriba de ese valor es un ingreso grabable. Lo que me mostró al principio, que está arriba de la línea. Ahí, ahí está. Así es. Ok, entonces vamos. Igual el decimocuarto mes, explica usted que es un bono que se recibe en el mes de diciembre. O sea, los aguinaldos. Ahí está. Y no aparece en excedente ingreso porque no excede a 10 salarios mínimos. Y a él se le dio un bono de vacaciones por 21 días. Y no hay exceso, no hay ingreso de exceso porque la ley le permite hasta 30 días. Entonces no hay ingreso. Solo cuando excede de 30 días, como en el caso de arriba, que tiene un día. Entonces ahí sí le graba un día que le corresponde. Bonificación. No hay nada. Igual otros ingresos no hay. Ahora viene y suma total ingreso grabables. Entonces igual le da con rastrar precedente. Mejor dele rastrar precedente. Porque me gusta más rastrar precedente porque aparece la línea azul y aparecen los puntitos. ¿Qué es lo que le está sumando? Y ahí me detecta cualquier error, lo detecta ahí. Váyase al inicio de la flecha. ¿De dónde arranca la flecha? Ese es a la izquierda. ¿De dónde arrancó? ¿De dónde inició la flecha? De ahí el sueldo anual. Ajá. Exacto. El sueldo anual. Entonces, como ustedes pueden observar, lo que suma es el sueldo anual, el exceso del catorceavo, que es cero. El exceso del treceavo mes, que es cero. La bonificación mes, que es cero. Y entonces el total es el mismo valor. De los sueldos por doce. Ahora me voy a los gastos médicos. Entonces, ¿por qué el primero tiene 110 y por qué el segundo tiene 80? Ahí explica, ¿verdad? Porque tiene que ver con las edades. Sí. Ok. Y luego vamos al colegio médico. Y ahí explica cómo lo obtuvo. Que paga dos mil empiras de gasto de colegio médico, colegio profesional. Lo multiplica por doce y salen los veinticuatro mil empiras. Y luego lo del INJUPE. Lo del INJUPE. Que ahí usted tiene sumado. Creo que tiene sumado ahí. Lo del seguro social. Sí, pero usted tiene que saber porque usted lo va a explicar. Ahí tenemos, Lee, sumado. Sí, Lee, que no me ha dado el tiempo para ver. Tenemos sumado lo del INJUPE y también lo del seguro social. El INJUPE siempre es el 9% de lo que vendría siendo el salario bruto. Y lo del seguro social, en este caso, sí creo que varía un poco de la anterior. Ya le digo cuánto es. No, no varía porque la cuota es la misma. Son los tres mil quinientos lempiras por doce, por los doce meses del año. No, 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 no. Seguro social. Seguro social es como doscientos y algo. Doscientos cincuenta y ocho punto cincuenta y cinco que multiplicamos por doce. Y también incluimos ahí lo del INJUPE en el 9% sobre el salario bruto. Sí, tienen que hacer esa aclaración, ¿verdad? Que está incluido el aporte al seguro social y el aporte al plan de pensiones. Ahí está incluido el mismo valor. ¿Cómo se calcula el aporte al seguro social y cómo se calcula el aporte al plan de pensiones? Usted había dicho que esto del seguro social mejor lo pusiéramos aquí en otros, o sea, que lo desligáramos de acá. No, pero si ustedes ya lo tienen ahí para que no trastoquen, lo que si usted lo puede colocar ahí, lo pueden hacer para que se mide aparte los cálculos. Y lo que nos había mencionado de estos trescientos cincuenta mil como que se restaban dos veces. Lo que pasa es que ustedes cambiaron la fórmula. Ah, bueno. Sí. Ahora, si lo hubieran dejado la fórmula como estaba, ahí sí tengo que quitar los trescientos cincuenta mil de ahí. Porque la fórmula como estaba le rebajaba los trescientos cincuenta mil para calcular el total de las deducciones. Pero como ustedes eliminaron esa fórmula, entonces tienen que dejar ahí los trescientos cincuenta mil. Ojalá no exista confusión con los estudiantes de ellos en la plantilla, porque ellos tienen ese errorcito ahí, digamos. Y igual esta tabla, porque no está actualizada ahí. Sí, es que es que es que la la que yo les mandé a ellos no tiene borrada la fórmula. O sea, ahí sí los va a meter en un lío. Pero ahí hay que explicarles verdad que 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 ustedes quitaron la fórmula en la fórmula. Ellos ya tienen rebajado los trescientos cincuenta mil y por lo tanto ellos no pueden colocar los trescientos cincuenta mil ahí. ¿Me explico? Sí. Porque. Igual la. Porque la. Bueno. Aparecía una vieja en la plantilla. Nosotros la cambiamos para que nos cuadrara con la que vamos a usar. ¿Cómo? ¿Qué es lo que les? No entiendo. Aparecía la tabla. Es que la plantilla que les envió tiene los datos de la tabla progresiva del 2022 o se las envió corregidas con la tabla del 2024. Sí, 2024. Ah, bueno. Bueno, no estoy seguro, Fis. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahí cuando estemos, cuando ellos estén trabajando, porque habría que ver si ellos lo van a hacer a la par. Yo diría que hay que ponernos a trabajar, aunque sea solo uno que calculen. Sí. ¿Verdad? Y con el primero que calculen y que lo hagan. Yo voy a hablar con la profesora para que se ponga a trabajar. Hay que ponernos a trabajar a ellos. Ok. Entonces ahí, si ustedes pueden poner en el espacio en blanco lo del seguro social, es mejor. Y dejar solo el aporte al INJUPEN, solo, para que se vean los separados los cálculos. El aporte al INJUPEN, el 9% sobre el total de los sueldos. Y el seguro social, lo que aporta mensualmente, multiplicado por 12. ¿Me doy a entender? ¿Cómo así? O sea que no vamos a tener la suma. Ahí donde dice prevención y pensión social, no vamos a tener la suma. Seguro social e INJUPEN. Solo vamos a dejar el dato de INJUPEN. Y el dato del seguro social lo vamos a poner en otros ajustes. Exacto, porque ahí lo tienen en blanco, no lo tienen usado en espacio. Solo hacen la aclaración, ¿verdad? Solo hacen la aclaración que en este segundo caso están colocando el aporte al seguro social en otros. que sería el aporte mensual multiplicado por 12. Creo que es 255. Creo que era 255. 258.55. Eso multiplicado por 12 y le da ese valor. Entonces tiene que quitarlo y dejar solo lo del INJUPEN. Donde dice pensiones públicas. Sería el sueldo anual. No, pero ahí está en el tercero ya. El sueldo anual multiplicado por 0.09. O 9%. Sí. Es total anual por 9%. ¿Qué es lo que aporta el INJUPEN? Igual el siguiente, ¿verdad? El sueldo anual multiplicado por el 9%. Aquí lo hago también. Bueno, pero es que ahí... Ahí sí tenemos agregado el seguro social y el INJUPEN. Lo que pasa es que ahí, déjelo así, porque en otros tiene el monto exento de 350.000. En el primer caso. Ok. En el segundo y en el tercer caso es que se presta para que lo haga separado el aporte al INJUPEN y el aporte al seguro social. Lo importante es que usted explique qué fue lo que hizo y cómo lo hizo. Eso es lo importante. ¿Verdad? Sí. Ok. Luego tenemos entonces... Ahí le faltaría el fondo de pensiones al banco. En el tercero. No tiene nada ahí. No, no sé. El documento, ¿qué dice? ¿Fernando? ¿El fondo de pensiones al Banco Atlántida? ¿El tercero? El tercero. El tercero no tiene. ¿No tiene fondo de pensiones? Ok. Entonces lo deje en cero. Tienen que revisar bien el caso planteado porque es el mismo que ellos tienen. No. Disculpen. Sí. El tercero, el de Julián Acerna, sí tiene un aporte en el fondo de pensiones en Banca Atlántida de 1.500. Ah, ok. Entonces serían 1.500 por 12. Sí. Verían 18.000. Sí. Ok. Ahora hay que revisar el total de deducciones. Del tercero, total de deducciones con rastrear fórmula. El tercero. Rastrear precedente. Ahí está. Ah, pero ahí no está. Ah, sí. Pero es que tiene. Sí, sí. Sí, está con auto zoom. Entonces le está marcando todo. Ok. Renta neta grabable. Revisa entonces. Renta neta grabable. Dele zoom. Dele guardar para que le elimine la raya azul. Y vamos a renta neta grabable. Ahí está. Ingresos grabables. Menos deducciones. Ahí está. Muy bien. Y luego el impuesto. Y nos vamos a las, a las, a los cálculos de, de cada uno de ellos. En la tarifa progresiva. Doscientos ocho mil y ciento quince. Tenemos que ver allá. Ahí está. Muy bien. Ahora recuerde que. Sí, ya voy a tener que ir saliendo. Ok. Dejemos ahí. Recuerde que lo, donde va a iniciar usted. Es con el cuadro, la hoja color amarillo. Que es instrucciones. Donde usted empieza a explicar las letras. Así como yo empecé con la, con el tema. ¿Verdad? Sí. Empieza desde ahí y después se va a explicar los cálculos. Ok. Si llegamos hasta aquí entonces. Y con esto están listos, ¿verdad? Sí. Sí, Lick. Ok. Entonces, para corroborar nuestros resultados de ahorita con las correcciones, ¿son iguales a los suyos? Sí, voy a revisarlo. Sí, creo que es igual. Creo que es igual. Lo voy a revisar y lo voy a tener listo para la tarde. Entonces, nos vemos. Gracias. Gracias por contar, por permitirme contar con ustedes. Que tengan un buen provecho. De nada, Lick. Gracias.